Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana y por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Como ustedes verán, estamos acompañados de nuestro buen amigo, el doctor Arturo Pareja, médico, inmunólogo, virólogo. Bienvenido Arturo, tiempo que no nos veíamos. Y eso ha dependido o ha sido parte porque nos habíamos dejado estar un poquito, porque la situación dejó de ser en algún momento tan dramática como lo fue en estos últimos dos años y medio. Probablemente la variante Omicron que suavizó un poco la cantidad de pacientes fallecidos por día, que en algún momento llegamos a tener más de dos mil pacientes fallecidos en un día y ya no nos estamos acordando lo que pasamos en ese momento. Pero, ¿qué nos espera luego del COVID? O sea, hemos tenido esto y como lo hemos conversado tantas veces Arturo, la historia se repite. Y esto pasó hace 100 años, más o menos, y la historia se repite. ¿Qué nos espera luego de esta pandemia? ¿Cómo estás Tomás? Bueno, nuevamente tocando el tema de la COVID-19. Y es algo interesante lo que tú dices, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? ¿Qué nos espera ahora? Y prácticamente nos espera algo similar a lo que vivimos en la actualidad. Después de más de 100 años de la pandemia de influenza, donde ahora la influenza es algo, es una patología respiratoria más, es una infección respiratoria más, es una que todos los años nos estamos vacunando, las personas se enferman. Pero la vida continúa, ¿no? Se controla la mortalidad, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando con el SARS-CoV-2. A lo menos ya tenemos un buen tiempo de la variante Omicron, que está gobernando el mundo prácticamente, con sus subvariantes, que es algo natural que va a pasar por periodos, ¿no? Pero que se está convirtiendo en una convivencia con el ser humano. Ahí está. Esa palabra es... Claro, es una convivencia. Tenemos un bloque en el cual decimos, ¿vencimos al COVID? En realidad no. Así es. Convivimos con él, aprendemos a convivir con él y a diferencia de lo que sucedía hace dos años, que no teníamos la información, ni sabíamos qué iba a pasar. Una pandemia con un virus nuevo. Ahora ya hay más información. Incluso tú ya has escrito un libro acerca de la COVID y junto con la Universidad San Martín, por supuesto, y un equipo grande que te acompaña. Pero ya tenemos información, ya tenemos algo de resultados y ya tenemos cómo se ha comportado este virus aquí y en el mundo. Así es. Y como tú lo has dicho, ¿no? Cuando empezamos a escribir y salió la primera edición en mayo del 2020, pues teníamos un libro más o menos de unas 200 páginas, algo así, ¿no? La segunda edición que se presentó en octubre del año pasado, pues como 800 páginas, ¿no? Entonces la información ha crecido, pero habría que resumirla. Pero como tú lo dices, ¿no? Es una convivencia, prácticamente. Porque en los primeros años, uno, el virus, el SARS-CoV-2, quería entender al ser humano. El ser humano quería entender y conocer al SARS-CoV-2. Qué interesante lo que estás diciendo. El virus quería entender al ser humano. Bueno, entonces en esa, digamos, en esa etapa de aprendizaje por ambos, bueno, llega un momento en que, vamos a usar la palabra, se entiende, ¿no? Para que nuestro público, tu público pueda entenderlo mejor. César, si llegan a entender, y el virus dice, un momentito. Yo te necesito. Yo te necesito. No te puedo hacer daño, menos matar. No te puedo hacer daño. Porque yo necesito un huésped. ¿Dónde estar tranquilo? ¿Dónde vivir? ¿Ok? Y no vamos a entrar en la polémica de que si un virus es un agente infeccioso vivo, muerto. No vamos a entrar en esa polémica. Ok, porque si diríamos que está muerto, oye. Use el pedacito de proteína. Claro. Y eso no lo puede saber nadie. Ya, pero es un pedacito de proteína que decide por dónde ir. Decide por dónde ir. Mira esa palabra, me da rara para alguno. Entonces llega un momento y dice, no, no te puedo hacer daño, porque yo quiero seguir subsistiendo. Bueno, entonces hacemos un trato, hacemos un convenio y llega el momento en que te dice, lo que voy a hacer es expandirme, voy a multiplicarme en una cantidad impresionante. Por eso las personas se infectan en gran cantidad y más con estas últimas subvariantes. Has visto España, has visto Europa, la misma China. Claro, se infectan, no se mueren o serán muy poquitos los que son más vulnerables que puedan fallecer, igual que la influenza, pero ya no como antes. Pucha, es un acuerdo tácito de dos entidades que tienen que convivir uno con el otro. Porque es parte, vamos a decirlo, de la flora, fauna, medio ambiente, ¿cómo lo puedo decir? Es una forma, es parte de nuestro estar. Así es. Es nuestro alrededor, es nuestro... Entonces, aprendemos a convivir, pero evidentemente esto hace que la ciencia vaya logrando, como ahora me gustaría hablar un toque en que nos espera luego del COVID, una vacuna anual, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Si yo tuviera que decirte, ¿qué espero? Yo espero una vacuna anual para el COVID. Así es, y eso es lo que se está viendo. Las vacunas convencionales que tenían las primigenias del SARS-CoV-2, ahora ya en nuestro país está la de Vivalente, que contiene Vivalente 2, la cepa Wuhan, la original, y la Omicron, que ya tiene tiempo y está gobernando el mundo. O sea, es una versión mejorada. Ok. No se sabe todavía si va a ser anual. No se sabe, porque recién se está colocando, entonces es un estudio de seguimiento, es como decir un fase 4, ¿no es cierto? Ajá, un fase 4, pero ya pasamos, señora, recuerde, hemos pasado por fase 0, 1, 2 y 3. Estamos en la fase 4, que es lo que siempre dijimos, ¿no? Ya autorizado, ya comercializado, sin ningún problema, ¿no? En la mayoría de los casos, pero que vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá, por lo menos pase la barrera de los 9 meses, sería excelente. Perfecto, Arturo. Hemos estado con el doctor Arturo Pareja, hablando de qué nos espera después del COVID. Y estamos viendo, porque como siempre le caracteriza, una explicación sumamente sencilla, concreta, clara, directa. Hemos aprendido a convivir ser humano y virus. Muchas gracias, hermano. Y muchas gracias, amigos, a ustedes. Continuamos con más de nuestro programa.